si 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 gente soy yo helado pero soy yo parezco jimmy neutrón pero si soy yo hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a los mejores rogers el al vídeo no se lo tomen a mal y sólo para hacer gracia entretenimiento porque hay un poco de bullying en el vídeo mentira broma bueno me guardo unos road yourself en favoritos que ustedes los tienen que ver porque amigos se ve que no tenían tiempo y yo les voy a mostrar uno que es para mí se lo editó ni idea un editor de película entonces estamos en las pestañas de google empezamos con empezamos con un road yourself de soy reggae show una niñita anda a saber cuántos años tiene 4 cuando la pantalla ya empezamos que la niñita le gusta bailar y que tiene un fondo verde baila una vergüenza de su violación y tenga que decir es más grande que mi hermana soy la niña rata mis papás me explotan soy una presumida con cabeza de pelota yo le escribí yo tomo no soy reggae show bueno para ahora no le pega la base no rima quiero ser como gui la verdad es que soy única y me encanta divertirme es que no rima no pega ni una palabra y es lo que yo diga lechuga me hizo un sándwich de tomate si quieres yo acá tengo un palo de golf sus malos comentarios yo les agradezco así sé que les importe y para nada me entrustezco les hago ah no agradece los malos comentarios chau a la verga poniendo el siguiente que es de tincho juniors que este es el que yo le decía que está editado por el creador de películas o algo así comenzamos road yourself tincho juniors y empieza ya nos damos cuenta que edita con el celular que mis videos son que no se es nunca me lo no aguante la base no que vergüenza la playa amigo no es peor que mi cámara que grabo eso con la cámara que le gustó el abuelo cámara rollo la tuvo que ir a tuvo que pagar para que se le muestre los videos chau chau torpe ah termina ahí empieza con la primita y termina con un chau torpe chau torpe me siento muy mal me dijo torpe ahora vamos con el tercer road yourself que es de el changuito ya tiene una cara de chango terroir soy el changuito y hago videos para entretenerte un rato despacito me copio el pinado oh puta soy el changuito y hago videos para entretenerte un rato despacito ahora esto está bueno pero me parece que le pusieron como se llama esto que usan los pasajos que hacen los payasos para hacer la voz uno de esos un pito se llama eh mal pensado se llama asi se llama asi si apesta si chiste si chiste bueno por lo menos este le pega la base rima las palabras tengo brazos de cola de perro y es mexicano que me creo Yuya por la voz chillona que tengo yo Yuya y eso que es editada eh amigo tenes gente alla atras de Hazard ah ah famoso en el canal baile del changuito estan comentando puras cosas feas que soy estupido y a mi me alteran se altera se molesta se en tristeza y se pone a llorar facebook youtube tenes facebook? si vamos chango vamos youtube es grande y ya no te aguanto hashtag te odiamos ustedes esperen que corro a mi camara por favor bro 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 la faltita la faltita de respeto hola soy el hater del changuito gracias hater de nada bro ah se va ah me deja ah me deja otro mas que se siente descansero bueno gente esta esta todo espero que les haya gustado los roll yourself porque la verdad eran clave estaban youtube los encontre y dije mmm miré la miniatura aparecia el changuito eh eh hasta que me llevo el video suscribanse activan la campanita si alguien le enojo me chupo un huevo escucho? a usted le hablo y bueno gente nos vemos adiós ah 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 ah